Yo quiero, yo quiero, ayer Ventura me exponía algo y yo quiero que él la comparta con nosotros, que lo escuchemos un minuto para que él exponga algo que me parece interesante. Lo que buscamos es que es la verdad, que es nuestro único compromiso. Y yo viendo lo que se ha expuesto, creo que se ha pasado de esos rayos y por alto el caso del aborto. Yo me reuní ayer con ginecólogos y le pregunté si Marlon podía realizar ese aborto. Ellos me explicaron que no, por una serie de cosas. Esto es un instrumento de, esto se llama un, eh, Cruz. Aquí está el doctor Cruz. Especulo. Un especulo. Un especulo. Un especulo. Esa es la vagina. Esto se introduce, la abre, con una luz se observa el cuello del útero, con una pinza se trae el cuello del útero y se introduce una alegra. Que es con lo que se, se rapa la pared del útero, pero para eso hay que tener experiencia. Tenemos un médico aquí, ¿no? Para eso hay que tener experiencia, pero no sobre todo tener experiencia. Tiene que estar la paciente bien sedada o bien anestesiada, porque si se mueve puede romper o perforar la pared del útero. Vamos a ver un video que nosotros tenemos aquí en animación. Eso no lo puede hacer cualquiera, tiene que ser un médico con experiencia. La paciente será acostada boca arriba con las piernas ubicadas en los estribos, como lo haría para un examen pélvico normal. Recibirá una especial local o general. Su médico insertará un espéculo en la vagina para ensanchar el canal vaginal y poder ver el cuello uterino. Durante la dilatación, el médico insertará una serie de varas lisas en la abertura del cuello uterino. Cada vara será reubicada con una vara levemente más gruesa. De ese modo, la abertura del cuello uterino se ensancha o dilata lentamente a fin de poder acceder al interior del útero. Una vez que el cuello uterino se ha expandido a 6 o 9 milímetros aproximadamente, el médico puede realizar una histeroscopía, un procedimiento en el que se utilizan una pequeña luz y una cámara para examinar el interior del útero en busca de áreas anómalas. Eso se puede hacer sin la luz ni la cámara con la experiencia del médico. Pero si la paciente no está bien sedada o anestesiada, se puede mover y puede perforar la pared del útero. Que como dice el examen de Lina Cid, ella tiene una perforación uterina, que se le hizo tratando de realizar ese aborto. ¿Qué pasa? Si a ella la dejan con esa perforación, la bacteria que está en la vagina se le puede ir a la cavidad torácica y morir de... Pero si en el hospital dice que le estaban realizando un aborto, tienen que dar información y ese médico podía ir preso. Pero el doctor que avale esto, que es el médico, ¿no? Mira, oye, 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 eso todavía es más difícil de lo que todavía Ventura explica. La vagina, la cavidad, ¿verdad? Se mete el espejo y allá en el fondo, tengo que conseguir ese órgano, tiene forma de una guayaba. La boca totalmente cerrada. Fíjense que hay que usar varios tubos de metal para irlo dilatando. Eso es extremadamente doloroso. Y ninguna mujer del mundo, aunque la agarren... La anestesia no lo aguanta. Oye, aunque la agarren 100 hombres, no pueden, porque hay que tener precisión y no se puede mover. Es imposible aunque la agarren 100 hombres. O sea, esa paciente la anestesiaron. Ahora, ¿qué pasa? Esa perforación... Pero un médico ahí. Esa perforación por sí sola. Un médico. Claro que sí. Esa perforación por sí sola no la mató. Porque eso necesita un proceso, un tiempo, de que se genere una septicemia y una serie de cosas para matarla. ¿Por qué ella tiene un golpe en la cabeza? Porque se trató de ocultar lo que acaban de cometer porque tenían que ir a un hospital y tener que declarar que era lo que estaba pasando. Entonces, trataron de ocultar ese hecho, ese primer error, golpeándola y posiblemente matándola. Entonces, ¿qué es lo que hay? Un crimen que se cometió tratando de ocultar el aborto. Esa teoría es una teoría que la respaldan los hechos y no sé por qué no se presentó así en el tribunal. Una barbaridad. Pero además de eso, esa es una teoría que podría arrastrar también con la complicidad. Porque ¿quién pagó el médico que estaba realizando el aborto? ¿Quién prestó el sitio? ¿Y quién indujo para que se cometa? ¿Qué dicen brevemente los abogados? Muy preciso. Y permítame salvar la reputación de la fiscal actual de San Francisco de Macorís. Estamos ya con tres tiempos. Porque ella no era titular cuando esa investigación se hizo. Smiley Rodríguez. Ella no era titular cuando esa investigación se hizo. Bueno, la entrevistamos ayer. Graima la entrevistó en exclusiva ayer. Ella no era titular cuando esa investigación se hizo. Pero esa es una función del Ministerio Público que pudo suplir. Si no el Ministerio Público, los abogados de la defensa de la familia de Marley Martínez. Lo que pasa, señores... Pero tiene sustentación lo que plantea Ventura. Hace sentido, hace lógica. Tiene lógica, correcto. Tiene lógica. Para eso, pudieron haberlo suplido los abogados de la defensa porque estaban para eso. Además, los actores civiles a raíz del Código Procesal Penal, que ya no es nuevo, pueden presentar acusación independiente del Ministerio Público y pedir una pena distinta, inclusive independientemente del Ministerio Público, pero la defensa se sumó a la teoría jurídica y de investigación del Ministerio Público. Ahí hay muchos casos, muchos temas, señores, que todavía van a dilucidarse o debieron dilucidarse. Ojalá que no haya pasado el tiempo ya, porque ya van con una sentencia, van a la corte y ya la investigación no puede retomarse. Por eso yo insisto, ¿por qué que no se dice de quién pudo estar con Marlon Martín en esa habitación? ¿Por qué que no se insiste con esa probabilidad? ¿Quién estuvo con él ahí? El doctor Melo. Porque yo pienso que no elimieron eso con todos estos argumentos, porque la pena es menor que la que ellos están pidiendo de 30 años. Y no se fueron por ahí, pero señores, un juicio lo que hay que tratar es de que prevalezca la verdad. No lo que usted quiere que sea, porque una cosa es lo que yo quiero y lo que quiere el otro. ¿No forzaron una condena? Un tiempo de condena. Un tiempo de condena.